En estos tiempos difíciles, de incertidumbre, se requiere responsabilidad, solidaridad y compromiso. Aún en la distancia, estamos a vuestro lado, pensando en volver con todas las garantías y las mismas ganas. El Programa Universitario de Mayores en la Universidad de Jaén es un espacio de aprendizaje y debate, en el que se establecen relaciones interpersonales e intergeneracionales. Una iniciativa que debe reinventarse para adaptarse a esta nueva situación. Aunque somos conscientes de que sois el grupo poblacional más afectado por la crisis sanitaria actual, también conocemos vuestra capacidad de superación y de adaptación. El próximo curso os proponemos un reto. Que os sigáis acercando a nuestro, vuestro Programa Universitario de Mayores, contando con la tecnología como aliada. Las clases en el aula volverán, pero mientras, tenemos por delante un horizonte de nuevas oportunidades a través de la docencia virtual. Y nuestro compromiso se centra ahora en conocer vuestras necesidades para facilitaros el acceso a este nuevo mundo digital. Programa Universitario de Mayores en la UJA, comprometido con la formación a lo largo de la vida.